Se da la partida de la última del programa Mil Metros. Muy abierto, All Cat y por dentro Hong Kong Dólar busca en la punta. Cerca se ubica Aitana. En el grupo se aprecia por el lado de afuera a Dalings. Muy cerca marcha Sayahang. Han recorrido así los primeros 300 metros. Aitana, Dalings, Sayahang y All Cat pelean la punta. Faltando exactamente 500 metros para la meta. Sayahang, Aitana y All Cat están peleando la punta. Muy cerca lo hace San Mantino. En el grupo marcha Canela y Miel. Faltando 300 metros para la meta. Sayahang por fuera entró a dominar. Sayahang ha quedado en la punta. En el segundo lugar Aitana, tercero All Cat. Sayahang en la punta, Aitana en el segundo lugar. Van llegando a la meta. Tercio en línea, All Cat, San Mantino, Lía y por el lado de afuera remata Canela y Miel. Gana la última carrera del programa el número 11 Sayahang con Rafael Fernández. Gana la última carrera del programa el número 11 Sayahang con Rafael Fernández. Gana la última carrera del programa el número 11 Sayahang con Rafael Fernández. Gana la última carrera del programa el número 11 Sayahang con Rafael Fernández.